Si estás pensando en ser streamer o hacer vídeos de YouTube y estás harto de que no se te vea bien en la cámara y quieres pasar de algo así a algo pero por menos de 100 euros, este es tu vídeo. Gracias a la compañía KF Concept tienes estas dos antorchas de luz, un aro y una antorcha que puedes poner encima de la cámara y lo mejor de todo es que puedes cambiar tanto la intensidad y el color, la gama. En el aro es fantástico, lo conectas por USB abajo como puedes ver y también te puede cambiar la luz, como veis un poquito más naranja, un poquito más cálida o fría según tus necesidades y yo en este caso como veis son luces frías que me quedan geniales. Luego es verdad que tengo una luz atrás que he conectado pero bueno que lo más importante es esto, habéis visto cómo he cambiado simplemente por menos de 100 euros y la verdad es que es súper interesante porque tenemos en primer lugar tenemos la antorcha que viene con un cargador que no necesitas ni cable ni nada, te lo puedes llevar donde quieras, yo lo tengo encima de la cámara y es una pasada. La verdad que lo conecto y me ha encantado, creo que no vale más de 40 euros, lo dejaré de todas maneras todos los códigos aquí tendréis un 10% de descuento. La verdad que estoy bastante contento lo que me han enviado, hago la promoción porque creo que os puede ayudar a muchos de vosotros, yo estoy súper ilusionado con tener esta iluminación y mis streaming que hago todos los domingos en Twitch, la gente ha visto un cambio enorme, bueno pues todo lo habéis visto en el vídeo. Ya os digo tenemos la antorcha por menos de 40 euros y el aro de luz por menos de 40 euros también. Por menos de 100 euros tienes dos luces porque tienes que tener una en cada lado para que no te hagan sombras las caras, porque si tienes una luz solo aquí, o sea mirad lo que pasa, os lo enseño rápidamente. Si yo ahora quito esta, veis aquí, en esta parte de aquí tengo la sombra porque aquí está la otra luz. Necesitamos dos focos de luz, lo puedo cambiar y todo es una pasada. Lo puedo subir, bajar intensidad, bueno lo vais a ver en el vídeo de todas maneras, pero es una pasada chicos, si tenéis la oportunidad y queréis que vuestros streamings den ese salto de nivel, os aconsejo que vayáis a la página web de aquí abajo, tenéis 10% de descuento. Así que bueno, ya os digo, vídeo rapidito, pero es súper efectivo. Si estás pensando en cambiar tu setup, meterle un toque de energía y sobre todo que se te vea así de guapo porque mira, hasta las imperfecciones se me ven. Pues ya os digo, os dejo el sitio web aquí abajo, disfrutar y nos vemos en un próximo vídeo.